¿Y qué tan importante es la salud mental, emocional de los niños? Este tema vamos a desarrollar esta mañana con la licenciada Marisol Echalar, que nos acompaña y además Renato. Muchas gracias licenciada por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un tema muy lindo realmente, me encantó que hayan tocado la... Sí, ahí vemos a las niñas bailando también, ¿no? Y es algo que las emociona muchísimo. ¿Y qué tan importante es poder identificar el estado de emoción que tienen los niños? Sí, bueno, el deporte, todas estas actividades les ayuda muchísimo para la expresión, que es lo que más buscamos en los niños chiquititos, que aprendan a encontrar canales de reconocimiento de las emociones y de expresión de esas emociones. Entonces, estos eventos les dan unas oportunidades de poder encontrarse con emociones y de poder acomodarlas, moldearlas y saberlas manejar, ¿no? Eso es lo bueno. ¿Cuál sería el papel de los padres? Por ejemplo, nosotros sabemos que a cierta edad el niño desarrolla lo que es su personalidad, ¿no? Así dice, pero ¿cuál es el principal papel de los papás en el desarrollo de esas emociones, de esa salud emocional? Claro, o sea, ¿cuál es el papel del papá y la mamá ahí para que los papás ayuden? ¿Cómo identificamos, tal vez, no? Sí, sí, ¿cuál es la...? Bueno, son dos cosas, ¿no? Una, ¿cómo se identifica y otra, cuál es nuestro papel, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir dentro de nuestro papel, nuestro rol, primero lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra propia salud emocional, ¿no? Porque muchas veces hacemos toda una, como yo digo, una ensalada, este, ¡ay! y que no aguanto, no, y que no soporto esto y lo otro, y metemos a nuestro niño dentro de toda esa bolsa, o sea, de la pareja, del trabajo, de los gastos, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que ordenarnos un poco emocionalmente, lo primero. Segundo, ayudar a nuestro niño, como le decía hace un momento, a que él pueda llegar a reconocer esas emociones y a poderlas tramitar, porque como está en una edad de desarrollo, es normal que se presenten momentos de frustración, momentos donde él está aprendiendo actividades nuevas, donde no sabe cómo responder, y eso a veces lo frustra. Entonces, necesitamos un adulto, un papá que esté ahí, una mamá, a veces no cumple esa función, ni el papá ni la mamá, a veces es un tío, a veces es una hermana, no sé, hay un referente afectivo en la casa, que tenemos nosotros como padres también ubicar, y lo mejor es ser nosotros ese referente afectivo. Por ejemplo, si es otra persona, tenemos que parar las orejas, o sea, somos nosotros los responsables. Hablando de esa referencia, ¿no? Yo sé que el tema de la educación, el papel de la educación del papá en casa, en la formación académica, el papel del profesor como un todo, porque, por ejemplo, las premiaciones, los regalos, los incentivos, porque, por ejemplo, muchos papás ahora pasan mucho tiempo fuera de casa, papá y mamá, y el niño o está en un colegio que es mañana y tarde, o está con la empleada, con un tutor dentro de la casa, y esa persona también, exactamente, o sea, ¿cómo hacer que eso funcione? Porque la sociedad de hoy está expuesta, ese niño que hasta los 13, 14, de repente, está expuesto a todo eso, ¿cómo se puede manejar eso? Bueno, no podemos decirle al papá, bueno, quédese todo el día, o a la mamá, ¿no? No, no se puede. Y esté ahí, pero sí lo que sí podemos nosotros recomendar es de que, en el momento en que estamos con nuestros niños, sepamos reconocer los problemas que nuestro niño está presentando, o sea, podamos ver qué es lo que está sucediendo con nuestro niño, qué está sintiendo nuestro niño, o sea, no tanto cómo se comporta, sino qué siente, cuando hace lo que hace, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a ir a trabajar la parte emocional de nuestro niño. Y aquí, licenciada, le hago la siguiente consulta, ¿cómo manejamos el tema de la empatía con los niños? Ese es un buen dato, porque el momento en que uno ve que los niños logran hacer buenas amistades, o sea, tienen un comportamiento con los pares, que es saludable. Entonces, sabemos que nuestro niño emocionalmente está yendo bien, ¿no? Cuando lo vemos motivado, cuando vemos que le gusta aprender las cosas, lo vemos contento, sabemos que emocionalmente lo estamos haciendo bien. Entonces, cuando vemos que hay impases, cuando se está frustrando por algún evento, tenemos que ir y apoyarlo, a ver qué es lo que sucede. Muchas veces, por ejemplo, va a depender de las edades, pero cuando son muy chiquititos y están empezando a hablar, hay veces que les cuesta transmitir eso que están sintiendo por la palabra. Entonces, comienzan a gritar, comienzan a hacer lo que llamamos los berrinches, o comienzan a hacer un poco agresivos, porque no hablan, simplemente dan el golpe. Pero ahí va la paciencia, la palabra también. Claro, o acercarse al niño y poder decirle, ¿no? No, este, ¿qué es lo que está, lo que está, o sea, no que lo está diciendo, por ejemplo, si el niño llora, me comentaban hace un momentito, ¿no? Si el niño está llorando en la noche, entonces, y tengo que ir yo a calmarlo, o sea, no se trata tanto de eso, sino tal vez el niño está llorando, porque es la manera en que ha encontrado de pedir ese abrazo y ese beso. Entonces, uno se acerca, este, quiere que yo venga a darte tu besito de buenas noches, yo voy a estar acá, solo me lo tienes que pedir. No es necesario que grites. Y el niño lo habla, y entonces desaparece estos gritos. Y vamos avanzando de la mano de papá, mamá, o tal vez una persona adulta con un niño. Entonces, estar pendientes de ver que, porque, ah, sí, sí, no, es que está cansado, y está gritando y dejarlo, eso no, por más de que nosotros estemos agotados. Hay que ser compañero en todo momento. Así es, ¿no? Puedo rescatar algunas cosas, que está presente, el estar atentos, trabajar con amor con el niño, porque recordemos que la forma que nosotros respondamos, a esa necesidad, es la forma que su salud se va a desarrollar, ¿verdad? Sí, hay que cuidar la salud emocional de los niños. Tiene que tramitar sus emociones, y para enseñarle cómo hacerlo, estamos nosotros. Siempre es un gusto tenerla, licenciada. Muchas gracias por venir. No, ustedes, muchas gracias. Gracias, un tema muy interesante, ya saben, a cuidar la salud emocional de nuestros niños, porque no son el futuro, ¿no? Ellos son el presente de todos nosotros. Gracias por su compañía, continuamos con más.